Música 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 Hélène Oui Estes bien sûr que la chambre est tombée oui C'est pourrais-tu qu'elle m'a dit ? Sonice Tant que sa mère n'a pas appelé lui Mais il n'y a pas appelé lui mais elle ne nous les fait pas Votre selon moi la chambre C'est clair mon père Mais son père Dovente de las camiones! ¡Habdi! ¡Mamá! La buena atención para hacer más cosas, me hagan a la mente, se me hagan a un poco! Si te hagan a un poco de la misión, me hagan a alguien y me hagan a mi cuidado. ¿Qué papá? No, no. Si me hagan a mí cuando era un poco de la vida! ¡No! Hagia, hagan a un poco más de agua, eso hay que hablo de un poco de estas personas. i no sé si nos gusta ay papá chau ay a su unas 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 la o que llegue si no si Yo creo que todos los policías están en la policía que le hicieron en la policía y no lo hubo. Si tuvimos una persona que le hiciera, le hicieron una buena gente. ¿Qué le hicieron? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué te parece que te haces? ¡Puay! Me encanta el hijo, chico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿No? ¿No, mamá? ¿Todo el dolor de la vida en la vida? ¿No? 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 Yo no tengo que ver el dolor de la vida. No tengo que ver el dolor de mi. ¿No? 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 ¡No! ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros le damos a los dos. El nombre es muy bueno. ¿De acuerdo? Alguien. ¡Hala, por la vez! ¡Hala, por la vez! ¡Hala! ¡Hala, mi amor! ¡Sin chino! ¡Sin chino! ¡Sin chino! ¡Sin chino! Eres un rato de un pecan. No me gustó su perceta. ¡Señor de un pecan! ¿Reces? Te lo puedo hacer. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero no puedo decir nada. ¡No puedo! ¿No puedo! Por favor, no puedo. ¡No puedo! No me digan, no me digan que no, yo no me digan que te estoy enfríjate. Si, no estás conmigo como tú. No, no te digan. No, no te digan que no te digan. Estás muy bien la verdad, no me digan. Si, no te digan que tú eres muy bien. Es una cosa. No, no te digan que tú eres una persona. No te digan que no te digan que no te digan. No, no te digan que no te digan. ! ¿no? ¡apá! ¡ah escalada ! ¡ah ! ! ¡ah ! ! ! ¡ah ! ! No, 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 no. Ya no, 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 no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Sí, mamá. Yo tengo un mal de este chico. ¿ отношenme al director? Quite el presidente de la noche. Ve a su voz desde todo el policía. ¡Vate bien! ¡Vate bien! ¡No! ¡No, no esulfaremos! ¡No, no tu me digas! ¡No! ¡No! ¡No, no tu me digas! ¡No tienes razón! ¡No, no tu me digas! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Ati, meaquí, beating en un minuto en un minuto un minuto en algún día. Necesito bien el que tú te hiciste. Yo no tengo que tomar eso. Sí, no estoy bien. Si te reempleo tu te mueves a dices. Atí, tú no entraso. Eres una casa de la t Tschomi. Ya no osesía. Si te tomes de casa, me asegura que te viste la culpa. ¿Qué t que Que Y ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿No tuve que te buscaba? ¿Que te te buscaba!? Pero si te buscaba, te buscaba a mi hijo. ¿Si? ¿Te buscaba en casa. ¿Quieres un paro de aguas? ¿Tienes que vuestra un paro de unas bienes que dejó un restante de la jornada de la pesca? ¿Te buscaba? ¿Cómo te buscaba un tiempo? ¿Cuál es una taza como un carácter? En el lugar de si te buscaba. ¿Cuál es la taza? ¿Adiós? ¿No te buscaba la taza? ¿Es la taza? ¿Tiene tres taza? No hay ni nada más que darte. No hay nada más que no se quede. Vuelve que no se quede, no hay nadie tarroja. No hay no habría nada más que darte, no hay que estar hablando de sí misma. En la edad, vamos a decir que me diste. Se administration eres ríos mijo. Nos vemos en nuestro Estado por qué no nos vemos en el combate. ¿Apuyo? ¿Apuyo? ¿Especialmente más lejos de Dios del Monsas? ¿Puedo? 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 No, no. ¿Puedo? 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 ¿Y si trajo la vida? ¿Puedo? Si no, cuando lo muere, ¿Puedo? ¿Puedo? Después de las paredes, se recorre con tu. El dolor de muerte le es solo. ¿Por qué? Si dices del dolor. El dolor de muerte está creciendo. ¿No te sentís a ti euмы? No te sentís a ti yo. Porque en tus hijos, no eres de él. Eres como tú te sentís a ti. No te sentís, ya es todo lo que pasa. Es un hombre aquí. Porque si hablo en los demás, todos te refiero. ¿Por qué? No, al que las han vestido, no será un graniamo. ¡Ayuda, no! ¡Ayuda, me dice, a mi papilla! ¡Es un gran arco de cuidado! Ah, ah, que te digo, que no te seremos travesse a pudiste. ¿Ya te digo, a mi recano? ¡Y a mi nomina! se le hizo un menú en el que se le hizo un hombre siempre se le hizo un hombre pero no, porque no lo hizo wood de la comisión mi hijo no, 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 no helemaal con un hombre no, porque para no porque la gente le quitó Si, que si es así, no se puede hacer nada. Lo darte, un poco de cuida se puede hacer que yo le voy. ¿Qué es lo que tu vayas? Cuando yo le voy a salir, ¿no? Nosotros no me han石ase casi todo. ¿No? ¿No? Si le voy a salir de la calle, ¿no? ¿No te preguntes? Si no te puedes preguntarle se tiene un saludo. Estaba de la playa para mi mujer y lo voy a salir de la calle. Yo no te heis. Yo no te quiero decir, dale. ¿Te llamas? ¡Habir! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes que te llamas? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Bien! ¡Lo mire! Está bien. ¿Vale? ¿Van a su una esposa? El bote es igual que ella. ¿Quién ECU, ¿te eso va? Seguí y te lo decía. ¿Qué te hacen en mis nero? ¿Ale el primer día en mis nero? Si, nos sientes en mis nero. ¿Se ac revolutionizando? ¿Quién es tan lejos de mi niña? Será seguro de ella? Claro, no, 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 no. ¿Cuál es la verdad que te llevaste a mi vida de la casa? Si, no, 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 no. Pero mi amor es una pena. Y mi amor, no lo digo. No, 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 no. Si te lo digo, si no te las cosas, si quieres de una casa, lo tengo que salir a tu gaza. ¡Suscríbete a mi vida! ¡Suscríbete a mi vida! ¡Suscríbete a mi vida! ¡No, si te lo dices! La única cosa que te destaca, es decir en verdad. Eso no porque no es 스테. ¿Estás de oro en el mundo? No sé. Es poquito más en una vez. Eso es lo que yo quiero a ti. La función de tu hermanos es algo sólo que te ha gustado. 네. La otra vez es lo haré. ¿Quieres que me gustó? Porque me gustó mucho. Sí, todos sentimos hermosos en el mundo. ¿No? Sentirte con el capítulo como te abandonó. No te derrotó el buen día. No, 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 no. ¿Qué haces de la vida? No, no. No, 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 no. ¿Pero qué haces de la vida? Sí. Me haces una edad de verdad. No, 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 no. Si tendría eso, no. ¿Cómo te llamas? No, no te lo ves que me parezca. ¿Como. ¿Qué haces de la vida? No te lo ves. ¿Es que te llamas? Mi amor se ha dado cuenta de que los trabajadores mienten. Si me gusta Anas cuando me quiera mi amor, piensa que se quiera rybir mi amor es mucho más. ¿Qué es eso? Ya si es que Joe Biden está detrás de pasar por mi comienzo. Si te apetez de Anas, si te apetez a Anas y mantendrás a Anas, vas a ir así en mí. Si te guste el nombre de mamas, ¡Ay! Si te apetez a Eike, no te apetez de K'eros. Si te apetez a Anas, se mantiene tu vez. Si lo tengo que hacer, le damos a la chave y arrasta. Hasta aquí hay que ver. ¡Este madre! ¡Como hay 5 años o menos! ¡Parece! Si, lo tengo que ponerse de aquí, le damos a la chave. ¿Qué tal? Se le damos a hacer una chave. Si, le damos a la chave. ¡Aquí, lo tengo que hacer! ¡Los, no! y 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 ¡No! Si me engane. ¿Por qué me asuí que yo soy agotante? ¡Vamos a mí que yo quede. ¡Oh! Si no, yo era una gran manifestación. ¡No! Ese me asustó lo que estaba en el artículo de mi impso. ¿No, lo que estaba haciendo? ¿No era un padre? Así que esa es la mujer. Yo le dije a él. Si no lo dices, no te quiero decir. Hola, le he matado. ¡No! ¡No! Y si se siente álcool para el terecho. Hió un lloy, y creció la merda que hubiera el fríjito. Si, no. Si. No, no, no. Si. No, no. Ci se sentí alquí. Ya no. No, no, no. Si no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.